Buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Pokémon. Esta semana vamos a abrir también otra serie prometedora del canal en la que entraremos de lleno en curiosidades exclusivas de los objetos Pokémon. En este caso, como habéis podido ver en el título, hablaremos sobre los objetos que permiten las evoluciones de los Pokémon. Si os gustan mis vídeos y queréis estar más en contacto, no olvidéis seguirme en mi Twitter, que es apolotgc. Dicho esto, espero que disfrutéis el vídeo y ¡comenzamos! Y bueno, empezamos comentando que antes de la quinta generación no había otros objetos aparte de las piedras evolutivas que permitían la evolución directa de un Pokémon. La séptima generación es la única generación de Pokémon que no introdujo un objeto evolutivo equipable, sin contar obviamente a la primera generación, ya que no existían los objetos equipables. ¿Os habíais fijado en que todos los objetos evolutivos que requieren estar equipados y subir un nivel para evolucionar, tiene como otro requisito que sea un periodo específico del día? El ejemplo de esto lo podéis encontrar en Gliscore o Weavile. Antes de la octava generación, la piedra oval es tratada en la mochila como si fuera una piedra evolutiva. Además de esto, la piedra oval tiene la opción usar cuando se selecciona en la bolsa, pero si el jugador intenta usarlo, no habrá ningún Pokémon que sea capaz de evolucionar de esta forma. Además, esto lo convierte en el único objeto evolutivo con la palabra piedra en su nombre, que no es una piedra evolutiva. La única excepción en este caso está en el Pokémon Leyendas Arceus, que no es un juego de la saga principal, en el que todos los elementos evolutivos se han convertido en objetos utilizables. Entre las versiones inglesas de Pokémon Diamante y Perla y Pokémon Platino y Hergol y SoulSilver, podemos encontrar un cambio curioso en el nombre del objeto evolutivo Escamamarina, ya que en Diamante y Perla se escribe como Deep Sea Scale, con la S de la palabra mar en minúscula, mientras que en los juegos posteriores se escribe con dicha letra en mayúscula. Pequeño detalle, pero curioso conocerlo. Además, algo parecido ocurre con el objeto Mejora, ya que se escribe Upgrade y Upgrade respectivamente en los mismos juegos. No sé cuál es el motivo de que esto ocurra, la verdad, es un poco raro. Son y tres movimientos que cambiaron el hecho de verse afectado por el objeto evolutivo Roca del Rey entre la tercera y la cuarta generación. Estos fueron Destructor, Tornado y Furia Dragón, ya que los tres se ven afectados en la tercera generación, pero no en la cuarta. Además, en las ediciones Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, la descripción de este objeto menciona de forma errónea que al llevarla, puede debilitarte cuando ires a tu rival. En Pokémon Blanco y Negro, la escama bella se clasificó incorrectamente en la bolsa como un objeto general, en lugar de uno evolutivo. Esto fue corregido en Pokémon Blanco y Negro 2, pero se deshizo otra vez en Pokémon XY, haciendo que se coloque en la sección de artículos de valor en vez de en el bolsillo de elementos evolutivos. Además, esto se mantiene hasta la séptima generación. Pese a que la escama bella requiere intercambiar a Fibas llevando dicho objeto equipado, en el caso de la película del detective Pikachu y un episodio del anime donde apareció, se usaron sin necesidad de ser intercambiado. Además, la escama bella es uno de los pocos objetos evolutivos que reemplazan una mecánica anterior para evolucionar a un Pokémon, ya que en este caso reemplaza la belleza en los concursos. Esto lo podemos ver también en Eevee, ya que tanto en su evolución a Leafeon como a Glaceon, se sustituyó la icónica roca helada y roca musgo por la piedra hielo y la piedra hoja respectivamente. Además, la piedra hielo es la piedra evolutiva que evoluciona a más formas regionales, con un total de 3. El concepto de cordón unión es similar al del cable link presente en la saga de Pokémon Mundo Misterioso, un objeto que permite evolucionar aquellos Pokémon que solo pueden lograrlo mediante intercambio en los juegos principales. Además, ambos objetos, como es obvio, son una referencia al cable link necesario para conectar las consolas para realizar intercambios en las 3 primeras generaciones. En el mundo Pokémon existe el concepto de Mundo Fantasma o Mundo de los Espíritus, que es como un plano diferente de existencia, y este se representa en el anime, y también se menciona ligeramente en los juegos. Una de las pequeñas referencias a dicho mundo se encuentran en el nombre japonés de la tela terrible y en las entradas de la Pokédex de Dusnoir. El revestimiento metálico es el único elemento de mejora de los ataques de tipo acero que se puede usar para evolucionar Pokémon, que se puede comparar en la quinta generación, y que está disponible tanto en la tienda de gangas de pueblo ladera como como recompensa en el dúo de excavadores de Pokémon Espada y Escudo. A partir de la octava generación, el objeto sigue siendo nombrado como revés metálico en la mochila o al estar equipado a un Pokémon. Sin embargo, cuando el objeto se usa en una frase, así como durante su primera obtención, este es llamado como revestimiento metálico, sin ninguna abreviatura. ¿Cómo llamabais vosotros de pequeño a este objeto? Yo lo llamaba revivir metálico, no me escondo. En la primera generación, debido a un glitch, los Pokémon que normalmente requerirían una piedra evolutiva para evolucionar, también pueden evolucionar después de subir un nivel en combate si el jugador envió un Pokémon específico en la misma batalla en la que subió de nivel. Para los Pokémon que evolucionaban por piedra trueno, había que utilizar un Growlithe. En el caso de la piedra lunar, un Exeutor. Y para la piedra fuego, había que utilizar un Misigno. Este es el más sencillo, claramente. Ningún Pokémon que haya evolucionado a partir de una piedra evolutiva es capaz de evolucionar de nuevo. Cada generación después de la primera, introduce nuevas aplicaciones para las piedras evolutivas previamente introducidas o introduce al menos una piedra evolutiva nueva, pero nunca hace ambas cosas al mismo tiempo. En las generaciones 3, 5, 6, 8 y 9 introducen nuevas aplicaciones para las piedras ya existentes, y en las generaciones 2, 4 y 7 introducen nuevas piedras. La piedra hoja es la única piedra evolutiva que no se puede vender al coleccionista en Pokémon blanco y negro. Esto fue corregido en Pokémon blanco y negro 2. La piedra alba es la única piedra que desencadena la evolución en Pokémon de un determinado género. Además, los dos Pokémon que evolucionan con ella, que son Frosla y Galate, tienen evoluciones específicas de género. La piedra solar y lunar comparten sus nombres ingleses con piedras preciosas reales. La Pokédex de Sinnoh es la única Pokédex regional que no incluye ningún Pokémon compatible con la piedra solar. Tanto en Diamante y Perla como sus remakes, es la única Pokédex regional que no incluye ningún Pokémon compatible ni con la piedra agua ni con la fuego. Además, también es la única que no incluye ningún Pokémon compatible con la piedra hoja. En el caso de Platino, hay que tener en cuenta que se encontraba Eevee, que solo evoluciona gracias a la piedra hoja a partir de la octava generación. En Pokémon Platino, debido a la incapacidad de obtener las líneas evolutivas de Murkro y Mistribus, la piedra noche no se puede usar con ningún Pokémon que no haya sido intercambiado. Este caso es el único en el que una piedra evolutiva está disponible, pero no se puede usar en ningún Pokémon disponible. Gloom e Eevee son los únicos Pokémon compatibles con más de una piedra evolutiva. En el caso de Bulpix, solo es compatible cada una de sus formas, ya que su forma normal evoluciona gracias a la piedra fuego y su forma lola gracias a la piedra hielo. Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu son los primeros juegos de la serie principal que no presentan todas las piedras evolutivas disponibles en su generación. También son los primeros juegos de la serie principal que no incluyen la piedra solar, la piedra día, la piedra noche y la piedra alba desde su presentación. En el puesto por la piedra evolutiva que permite la evolución de más Pokémon distintos, hay un empate entre la piedra trueno y la piedra hoja, ya que permite la evolución de 7 tipos distintos cada una. Eso sí, sin contar que la piedra hoja permite la evolución de Execute en Executor y en Executor de Alola, en ese caso contaríamos 8 tipos. Y por el contrario, la piedra alba solo tiene dos aplicaciones, convirtiéndose así en la que tiene la menor cantidad de usos de todas las piedras evolutivas. La piedra alba es la única piedra evolutiva que no ha recibido ninguna nueva aplicación desde la generación en la que debutó. La quinta generación introdujo al menos una nueva aplicación para cada una de las piedras evolutivas disponibles en ese momento, todas con excepción de la piedra alba. En Pokémon Let's Go Eevee, si el jugador intenta dar a su Eevee inicial a una piedra evolutiva, no la aceptará, y por tanto no evolucionará. Esto es lo mismo que sucede en la primera generación con tu Pikachu inicial, ya que negará con la cabeza si intentas hacerlo. Como curiosidad extra sobre esto, este Pikachu sí puede evolucionar si lo pasas a Pokémon, oro, plata o cristal. Desde la cuarta generación en adelante, es más probable que la Luna Ball atrape a Pokémon que evolucionan a través de la piedra lunar, suponiendo esta la única Poké Ball que depende del método evolutivo del Pokémon al que vas a atrapar. Además, si bien se pretendía que este fuese el caso también en la segunda generación, la Luna Ball siempre tiene un multiplicador de captura por uno debido a un error. La piedra luna destaca por el resto de piedras evolutivas por ciertos aspectos, ya que antes de la cuarta generación, es la única piedra que no se ha podido vender, la única que ha tenido un precio de venta igual a cero, y la única que no se ha podido obtener de manera ilimitada en los juegos. En el manga original de Pokémon Monstruos de Bolsillo, la piedra lunar cambia su nombre por roca lunar. La descripción de la piedra lunar en los juegos la describe como negra, pero la mayoría de representaciones de la piedra, incluidas las mismas de los juegos, la muestran como gris. Y vamos con una curiosidad con sede en España. La piedra hielo fue revelada por primera vez por una imagen en el sitio oficial de Pokémon de España el 4 de octubre de 2016. Sin embargo, la imagen se eliminó rápidamente debido a que dicha piedra no se había anunciado previamente. Además, aunque la piedra hielo no se puede obtener en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, existen datos sobre ella en estos juegos. Los distintos confites que permiten la evolución de Alcremie, permiten que Alcremie sea el Pokémon que posee mayor cantidad de objetos evolutivos distintos para transformarse en la misma forma y con los mismos stats. Y qué mejor forma para acabar el vídeo que hablando de las Eeveevoluciones, ya que Eevee es el Pokémon que puede evolucionar a mayor cantidad de Pokémon distintos mediante objetos evolutivos. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, podéis darle un like, suscribiros para ver más. También os recomiendo seguirme en mi Twitter, que ya sabéis que es apolotgc, ya que estoy bastante activo por ahí. Y os dejo por aquí algunos vídeos para ver ahora si os apetece. Dicho esto, ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!